Buenas noches, muchas gracias a todos Vamos a cambiar un poco el ángulo de la información Primero, ante todo, quiero desear a todos una feliz navidad Que tengan un gran año Y bueno, vamos a celebrarlo muy particularmente este año Ya que tenemos un Papa Argentino Y la Navidad es la conmemoración del nacimiento de nuestro señor Jesús Así que un aplauso para el Papa Muchas gracias A ver si me puse en esta canción Que es mierda, pero que también puede ser nueva Porque tal vez sea la primera vez que la escucha Vamos a empezar de nuevo Vamos a hacer de cuenta Que estuvimos ensayando sin ensayar Soy Kircheng Quiero ver la agresión Es como un asociante Cuando la gente no puede ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!